Máximas autoridades de inteligencia del país anunciaron que Rusia e Irán supuestamente intentan interferir en las elecciones presidenciales. El FBI confirmó que ambos países obtuvieron datos de los votantes aquí en Estados Unidos para enviarles información falsa. Dinora Pérez nos tiene más sobre esto. Claramente pronunció los países que están en la mira del FBI. Irán y Rusia son acusados de presuntamente interferir en los comicios presidenciales del país. Ambos obtuvieron información de los votantes registrados e Irán supuestamente envió correos electrónicos que intimidan a los ciudadanos. Además de videos que muestran supuestos votos fraudulentos. Información que asegura el gobierno es falsa. Intentan causar confusión, caos y que la gente desconfíe en la democracia estadounidense, explicó el director de Seguridad Nacional. Es frustrante, es increíble, es trágico. Son sentimientos compartidos por organizaciones que buscan que cada votante participe en las futuras elecciones presidenciales. Estos simplemente son esfuerzos para intimidar a las personas a que salgan a votar y es por eso que para contrarrestar eso tenemos que salir todos a votar. Las máximas autoridades de inteligencia no van a tolerar la intervención extranjera que dicen busca promover el desorden civil y dañar al mandatario. Se vuelve a acusar a Rusia tal como en las elecciones del 2016. Rusia otra vez de ayudarle al presidente que ganara y eso parece que está pasando otra vez. Si alguien recibe estos correos electrónicos, repórtelo a la agencia del FBI de su zona y no deben de compartirlo a otros. Porque la meta de estos escritos es de interferir en el voto, que la gente no participe en las elecciones de noviembre. ¡Suscríbete al canal!